Llegó papá Wilsie, llegó mamá Wilsie, los pequeños autos aventuras vivirán, ¡sí! ¡Brumi! ¡Brumi! ¡Bah! Aman jugar, Plumboon el bebé hace desastre sin parar El abuelo Cucharón siempre quiere ayudar, y a los pequeños autos él quiere cuidar La familia Wilsie Los hermanos Wilsie vuelven a casa tras dar un paseo Han llegado llenos de lodo Esas son huellas de barro de neumáticos ¡Hay un círculo en el suelo! ¡Frumi! ¡Atrapa la pelota! El círculo se transformó en una flor Mira, Plumi, yo también puedo dibujar una flor ¡Eso no es una flor! ¡Es un monstruo! ¡Esperen aquí! Frumi tomó un frasco de pintura de la mesa Quiere convertir el monstruo en una flor ¡Pero en el suelo! ¡Oh, no! ¡Por Dios! ¡Mira! ¡Ahora parece una flor! ¡Brumi también quiere pintar! ¡Dios mío! ¿Por qué se pintan lunares verdes? ¡Brumi! ¡Mira! ¡Tengo lunares contagiosos! ¡Cuidado, Plumi! ¡Que tengo lunares verdes contagiosos! ¡Miren! ¡Yo soy un hongo desagradable! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, Sambo? ¿Quién ha estado ensuciando con sus neumáticos? ¡Y hay pintura en el suelo! Encontraré a esos vándalos, está bien. ¡Silencio! ¡Ya verán! ¡Bueno, bueno! ¡Vándalos! ¡Ay, ay! ¡No somos vándalos! ¡Somos artistas! ¡Ajá! ¡Y Plumi es un gérmen! ¿Saben? Los gérmenes son peligrosos. La gente puede enfermarse por ello. No les gusta el jabón y no les gusta el agua. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y no les gusta el jabón! ¡Y no les gusta el agua! ¡Hay que limpiarlos! ¡Juguemos al parque acuático! ¡Hurra! 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 El jabón construirá un tobogán para los niños, como en un parque acuático real! Primero necesitamos conectar la manguera al grifo, y luego abrir el agua. Ahora el agua cae por el tobogán y desciende hasta una bañera roja. ¡Ah! El parque acuático está abierto al público. ¿Quién sube primero? ¡Brum! ¡Brum! Los niños pequeños van primero. ¡Brum! ¡Otra vez! ¿Quién sigue? ¡Yo! ¡Brumi! ¡Las niñas primero! ¡Yo! ¿De último? ¿Y qué te parece si vamos juntos? Muy bien. ¡Espera! ¡Yo! 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 ¡Oh! Bien hecho, Plumey. ¡Adelante, Plumey! Los niños están limpios. El abuelo Cucharón ya puede cerrar el agua. ¡Atención, atención! Estimados visitantes, el parque acuático está cerrado. Pueden volver mañana. ¿Cerrado? ¡Todavía hay mucho que hacer! ¡Recuerden el sofá, el suelo, la mesa! ¡Hay que limpiar antes de que mamá vuelva del trabajo! Este juego se llama... ¡Salva la casa sucia! ¡Empecemos! ¡Brumy, Frumy y Plumy reciben paños de limpieza! ¡Azul! ¿Qué? ¡Azul! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Así es, Plumy! ¡Quedó súper limpio! ¡Adiós, florecita! Soy el héroe que salvará la casa Los hermanos Will se han limpiado todo La casa está tan limpia que hasta parece brillar ¡Vaya, está tan limpia! ¡Alguien ha estado trabajando muy duro por aquí! ¿Pero quién podrá ser? ¡Ya, Plumy! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Pero qué lindos chicos! ¡Oh! 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 ¡Alguien se olvidó de limpiar sus neumáticos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! 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 ¡Gracias!